Has llegado a una tierra donde es posible construir grandes sueños, reflejados en la dulzura de su gente. Donde la educación es un eje primordial en medio de una sana diversión. Un lugar donde no existen límites, porque aquí siempre puedes más. Florida Blanca, más para todos. Hola, soy Maritza Cueto y este es el programa institucional Florida Blanca, más para todos. Donde el alcalde Héctor Guillermo Matilla Rueda da a conocer el accionar en favor de los habitantes de Florida Blanca. Comenzamos. 19 toneladas de residuos sólidos fueron retirados de la quebrada Zapamanga, gracias a un esfuerzo mancomunado entre la administración municipal y la empresa privada. Guantes, cachuchas, hidratación y la suficiente actitud para entender que las fuentes hídricas deben estar libres de residuos. Fueron la constante de la jornada ambiental Ensúciate para Limpiar, liderada por Bavaria y que eligió la quebrada Zapamanga como objetivo este año. Hoy por hoy lleva bastantes problemas inmersos durante muchos años y que hemos querido nosotros entrar a recuperar. Felicitamos porque hay personas del común, involucradas, personas voluntarias que se han vinculado y que vienen a colocar un granito de arena para recuperar nuestro planeta. Parece mentira, pero en un kilómetro de este trayecto rodeado de hermosas especies de fauna y flora se encontraron en mayor parte colchones, sofá, inodoros, bolsas de comida y en mayor parte las heces de las mascotas, debidamente recogidas pero igual desechadas aquí, en donde hace años era un sitio de esparcimiento y recreación un fin de semana. Lograr que haya sensibilidad, concientización, conocimiento sobre el valor y la riqueza que representan las fuentes hídricas para nuestra ciudad. Por eso la alcaldía, en cabeza de su alcalde, el doctor Héctor Mantilla, ha venido desarrollando todo un trabajo en equipo con la Secretaría de Educación y la CDMB en lo que respecta al Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA. Hacer una capacitación a todos los sectores y habitantes que viven aledaños a la quebrada. Esperamos sensibilizarlos y continuar cuidando esta fuente hídrica. Pero en medio de las malas noticias por la falta de cultura ciudadana y de ocupar el primer lugar a nivel nacional con 19 toneladas de basura extraídos de este bello paraje, media tonelada fueron reutilizables. Un aprendizaje que abre las puertas para mayores jornadas en el marco del Día Mundial del Agua. La primera caminata ecológica que se cumplió hacia el ecoparque Cerro del Santísimo contó con una amplia participación. La jornada de salud e integración es promovida por IDE Florida. Florida Blanca no solo es la ciudad más educada, también es la más saludable. Así quedó demostrado en la primera caminata ecológica del 2019, evento liderado por el Instituto para la Recreación y el Deporte de Florida Blanca. Sí, estas actividades se realizan cada dos meses. La idea es que todas las escuelas, todos los colegios, todas las universidades y todas las personas se vinculen a estos espacios de vida saludable. A la actividad deportiva se sumaron niños, jóvenes y adultos mayores quienes disfrutaron del contacto directo con la naturaleza, el aire fresco y los hermosos paisajes que ofrece el municipio dulce de Colombia. Fue muy bonito, se ve la vegetación, aparte de eso el guía nos iba explicando ciertas cosas y pues sí, habían subidas muy pesadas, pero bueno, gracias a Dios llegamos al objetivo de hoy. Me parece muy interesante ya que invita e incita a la gente a hacer deporte, a la gente de edad, a la gente joven, entonces me parecen muy buenas estas actividades. Durante el 2019 el Ente Deportivo seguirá realizando actividades de este tipo buscando que las familias florideñas participen activamente. Haremos seis caminatas en este año, vamos a tratar de vincular la mayor cantidad de gente y que nos acompañen en estos eventos. Las caminatas de Florida me parecieron muy buenas ya que nos ayudan a mejorar nuestro estado físico y a mantenernos en forma. La invitación está abierta para la próxima caminata ecológica en Florida Blanca. Invitamos a toda la comunidad para que se vinculen a nuestra próxima caminata que se la realizará el 27 de abril, aquí en el parque principal, será nuestro punto de encuentro a las seis y media de la mañana. Bueno, yo los invito a todos, así sea pues mayor, joven, los invito a hacer actividad, que el deporte es algo muy bonito y ayuda para la salud. Múltiples actividades serán llevadas a cabo por el Instituto para la Recreación y el Deporte de Florida Blanca, demostrando que aquí el deporte es... A continuación, el primer bloque informativo de la Secretaría Cientes Descentralizados. La Administración Municipal dio a conocer a los padres de familia, estudiantes y docentes del Colegio José Lías Fullana CDB, los avances de obra de la nueva cubierta para el plantel. Aquí estamos ya alucinando lo que va a ser la ejecución de una obra por un valor cercano a los 800 millones, donde vamos a realizar la nueva cubierta que va a facilitar que esto que hoy es una cancha se transforme en una zona de eventos multiculturales, multideportivos. Se está cristalizando uno de los proyectos digamos más importantes para la CDB, que es contar con la cubierta de la cancha para mejorar y facilitar a todos los estudiantes un espacio donde se puedan desarrollar las diferentes actividades culturales y deportivas. Gracias a este apoyo que brinda nuestro alcalde Héctor Mantilla, los niños y niñas del Colegio José Lías Fullana podrán disfrutar de esta nueva zona de eventos y logren desarrollar actividades culturales y deportivas. La alcaldía de Florida Blanca en cabeza de su mandatario realizó el comité de seguimiento operativo del programa de alimentación escolar PAE para evaluar su avance desde que entró en operación desde el primer día del calendario escolar. Son cerca de 8.500 millones de pesos que se han invertido en este año 2019 para garantizar la cobertura desde el primer día del calendario académico hasta el último año del calendario académico de todas nuestras instituciones educativas rurales y parte de las que se encuentran en el sector urbano que sin duda requieren de este complemento alimenticio, tanto almuerzo como refrigerio a MPM industrializado preparado en sitio dependiendo de la sede educativa. El PAE se enfocará en realizar talleres lúdico-pedagógicos, apoyar la compra de insumos, alimentos al campesino y al empresario florideño. Estamos permanentemente visitando las instituciones educativas, reaccionamos también muy rápidamente cuando hay unas PQRS, es decir, cuando notamos alguna deficiencia, alguna novedad. Eso nos permite que en conjunto con los señores rectores, coordinadores y padres de familia estemos pendientes de que la calidad de este servicio sea la mejor. 13.648 estudiantes de los colegios oficiales están siendo beneficiados con el PAE. Temáticas como la rendición de cuentas de infancia y adolescencia y la prevención y erradicación del trabajo infantil fueron analizados en el primer compost del 2019. Tenemos nuestro primer consejo municipal de política social en el cual intervienen cada una de las entidades que representan el Estado y la administración central. Durante este encuentro, las entidades y secretarías vinculadas abordaron y discutieron los temas propuestos con el fin de implementarlos de manera positiva en el plan de desarrollo municipal. Básicamente nosotros lo que hacemos es como el proceso de incidencia con el fin de poder participar, conocer las propuestas, hacer propuestas, visualizar todo el tema, las problemáticas y así que nuestros niños y niñas adolescentes tengan injerencia sobre este compost. El Consejo Municipal de Política Social permite que en compañía de organizaciones del Estado se trabaje de manera conjunta en los avances y futuras acciones de la administración del alcalde Héctor Mantilla Rueda. La Escuela de Capacitación Municipal ECAM brinda la oportunidad de aprendizaje y educación para los estudiantes que están cursando los programas de mantenimiento de computadores de manera gratuita. La finalidad que tenemos es esto, impartirle a la comunidad en general una opción diferente para que se puedan capacitar en diferentes tipos de competencia laboral. En este caso estamos capacitando a las personas en mantenimiento y arquitectura de computadores con el fin de que ellos sean competentes en el hacer de reparar y actualizar equipos de cómputo. Los estudiantes florideños están muy felices por ese gran apoyo que facilita la ECAN y el Servicio Nacional del SENA. Hemos aprendido muchas cosas, profesor, duro en eso, nos explica bien, si no sabemos algo, nos vuelve y nos repite, pero hace que a nosotros nos quede todo bien grabado en la cadena 20. Pausa comercial y ya regresamos con más información institucional. Pausa comercial y ya regresamos con más información institucional. En Florida Blanca cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. Yo uso el transporte legal porque es cómodo. Porque es confiable. Yo uso transporte legal porque es seguro. El siguiente es el mensaje del alcalde Héctor Guillermo Mantilla Rueda para los habitantes de Florida Blanca en su acostumbrada editorial de la semana. Desde el año 2016, en el marco de nuestro proyecto de mejoramiento de calidad de vida urbana, nos trazamos una meta muy importante y era modernizar y ampliar la cobertura del alumbrado público de Florida Blanca. Cambios que a veces la ciudadanía no ve, pero que nos ha generado grandes beneficios en ahorro del consumo de energía, en mejorar la calidad de la seguridad, la visual nocturna en muchos puntos críticos de nuestra ciudad. Hoy, gracias a un plan de expansión y modernización bastante agresivo, con una inversión superior a los 12 mil millones en estos cuatro años, hemos logrado modernizar, pasar de la luz sodio, la luz amarilla tenue a la luz blanca LED, casi el 70% de nuestra ciudad. Cambiándole la cara a zonas como el casco antiguo, como el barrio La Cumbre, teniendo la oportunidad también de modernizar y de ampliar el alumbrado de ocho canchas de fútbol que son frecuentadas diariamente por miles de ciudadanos de Florida Blanca y del área metropolitana, como la cancha de La Cumbre, la cancha del barrio Morino, la cancha del barrio Caracorí, entre otras. También gracias a este plan pudimos llegar al 100% de la cobertura del sector rural, llegando a aquellas fincas, a aquellos lugares donde debían residencias de nuestros campesinos que lamentablemente no tenían un punto de energía. Y a su vez, en este año 2019, en el marco de este plan de expansión y modernización del alumbrado público, vamos a hacer una inversión cercana a los 3 mil 200 millones para mejorar el alumbrado y la iluminación de esas grandes obras que estamos ejecutando, el intercambiador de Fátima y Papi Quiero Piña, con una gran sorpresa y un gran regalo para los florideños. Y es la entrega de un alumbrado en diferentes tonos de colores en el puente atirantado de 50 metros de altura que va a estar en Papi Quiero Piña. Un hito que va a transformar la cara de la entrada de nuestra ciudad y que se va a volver sin duda en parte de los sitios turísticos de Florida Blanca y de Santander. Recuerden que en Florida Blanca trabajamos más para todos. Hola, como cada ocho días les traigo noticias de tecnología, lo que acontece en las redes sociales institucionales y el eje de innovación aquí en el municipio de Florida Blanca. No olviden seguirnos a través de nuestra fanpage Alcaldía de Florida Blanca, aquí en oficial, y a través de nuestro Twitter, arroba Alcaldía de Fe Blanca. Nuestra sección Más Obras para Todos que implementamos en el programa ha sido una de las más vistas por todos nuestros cibernautas. Nuestra sección Más Obras para Todos que implementamos en el programa institucional es la más vista también en redes sociales institucionales. En este apartado mostramos los avances de las obras de nuestro municipio, las que ya están culminadas y las que están en marcha, y que aportan a mejorar la calidad de vida de todos los florideños. Esta del Parque de la Cumbre fue la más vista por más de mil personas en solo una semana. Se celebró la solemnidad de San José en todo el mundo, y especialmente por algunas mujeres lo acogen como el Día del Hombre. Precisamente, quiero recomendarles una app para todos ustedes. Se trata de Bear Photo Editor, un simulador de barbas muy fácil de usar, que con solo una fotografía le permite observar diferentes estilos de barbas acorde a su rostro. Qué bueno que la tecnología nos anticipe ante estas decisiones con tan solo un clic. Hay muchas formas de implementar el tiempo libre en casa, y con el computador o con el celular en la mano, también les voy a dar algunas opciones. El Ministerio de las TIC, a través de su página www.appsapps.com, puede encontrar una serie de programas y entrenamientos totalmente gratuitos. Solo deben registrarse y continuar sus estudios a través de esta plataforma virtual. Encuentre igualmente tutoriales en YouTube. Llegamos al final de Ecosistema Digital. No olvides apreciar nuestra página www.floridablanca.gov.com. Noticias, trámites, servicios y también una sección de PQRs donde ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra oficina de atención al ciudadano virtual. Que tengan todos una feliz semana. Noticias, trámites, servicios y también una sección de PQRs. Noticias, trámites, servicios y también una sección de PQRs. Aspiramos a una influencia regional superior y una competitividad nacional más destacada. Que nos brinde el fortalecimiento económico que nuestro talento necesita. Así, en 2019, Florida Blanca será más para todos. Florida Blanca, más para todos. Trabajamos para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los florideños. Queremos que Florida Blanca cada día alcance mayores niveles de comodidad para la vida cotidiana. Impulsamos todas las acciones necesarias para que los vecinos puedan disfrutar cada día más del espacio público. Nuestro objetivo es hacer de Florida Blanca una ciudad cada día más cómoda para el desarrollo de un proyecto de vida integral. Así, en 2019, Florida Blanca será más para todos. Florida Blanca, más para todos. Hector Guillermo Mantilla Rueda, alcalde. Continuamos con nuestro espacio institucional. El mejor sabor de la comida típica santandereana lo podrá encontrar en Paseando por Florida Blanca. La historia de Villa Florida viene detrás del restaurante Santanero. Nosotros crecimos como una empresa familiar y nosotros a través de los años hemos venido de la mano trabajando con ellos. Un día quisimos dar el gran paso y quisimos apostarle a emprender un nuevo negocio. Y es así como cada uno de mis hermanos con el tiempo logramos consolidar ello. Nosotros tenemos una gran variedad de platos en la carta, ¿no? Nosotros tenemos variedad tanto de arroces como carnes, platos como carnes, pescados, picadas. Y ese es como el fuerte. Hace más de dos años que estoy visitando el restaurante y me encanta la comida de acá porque es como estilo casera, muy buena. El plato que más pedimos es carne asada. Sí, que es muy buena, que es la comida que es muy buena, los platos internacionales, platos nacionales y platos típicos. Comida santandereana también. Nosotros en las horas de la noche, los fines de semana, tenemos recepción, más que todo para eventos sociales. Más que todo en las horas de la noche, ¿no? Ese es el horario que siempre ubicamos para que la gente nos visite. Y gracias a Dios, pues, hemos tenido buena situación también. Esto es Paseando por Florida Blanca. Segundo bloque informativo. En Florida Blanca, más para todos. Con el fin de supervisar el correcto funcionamiento de los Centros Vida y de Bienestar, el alcalde Héctor Mantilla visitó Mi Otoño, uno de los 12 puntos de atención al adulto mayor que ya cuentan con el respaldo de la Administración Municipal. Nuestra tercera edad, nuestros quinceañeros y quinceañeras en Florida Blanca han sido nuestra prioridad en cada una de nuestras acciones de gobierno. Ellos merecen ser dignificados, merecen siempre estar alegres y contentos de sus tiempos libres, no estar solos, abandonados en sus casas. Nueve Centros Vida y tres Centros de Bienestar ya cuentan con la firma del convenio que garantiza el funcionamiento de los mismos durante todo el 2019. Todos nosotros unidos estamos muy contentos con el señor alcalde, por ese aporte que nos da para todos los ancianos. Entonces, de nombre de todos los compañeros del grupo, quiero expresar el enorme agradecimiento que sentimos por el apoyo incondicional que le ha dado el señor alcalde a la institución. Con estas visitas se pretende supervisar el funcionamiento de estos centros en Florida Blanca, así como la correcta utilización de los recursos otorgados para este programa. Un balance positivo en el que se destacó la captura del presunto homicida de un obrero de la Clínica Foscal Internacional, entregaron las autoridades al municipio tras un Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana convocado por el gobierno para analizar el avance de las investigaciones, entre otros temas de control, para evitar estos delitos. La Fiscalía General de la Nación dio un resultado capturando al presunto homicida y poniéndolo obviamente a disposición de las autoridades competentes. Las autoridades concertaron reforzar sus intervenciones no solo en colegios y motociclistas, sino también en la erradicación del consumo de los sinógenos, riñas y el uso ilegal de armas. Invitamos a todos los florideños a seguir generando la denuncia directamente a nuestras instalaciones policiales, a que en cualquier hecho que usted se vea inmerso inmediatamente nos llame a la línea 123 o al número del cuadrante y de esa manera podamos, de forma inmediata, llegar a través de esas características que nos están informando, poder capturar en flagrancia a estos sujetos. En convenio con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y la Fundación Aldeas Infantiles Colombia, se inauguró la nueva casa universitaria que albergará a 23 jóvenes. Es que sin duda un trabajo silencioso, que los santandereanos desconocen a nivel general y que es parte de nuestro deber como mandatarios en nuestro caso y a su vez como funcionarios públicos, que la ciudadanía, el departamento se entere de esta gran labor, que son de los pocos ejemplos que tenemos a nivel nacional que se deben resaltar. El programa que financia la educación y manutención de jóvenes en estado de protección por el ICBF recibe un aporte económico de 500 millones de pesos por parte del alcalde Héctor Mantilla, quien expresó su apoyo para ampliar la cobertura de atención de este proyecto. Y precisamente por eso es tan importante que haya tanto interés por parte de la Alcaldía de Florida Blanca para potencializar el proyecto de vida de sus jóvenes, porque es que son los jóvenes de todos. Cuando sentimos y sabemos que tenemos el apoyo de la Alcaldía, para nosotros es una alegría, no solamente porque es el reconocimiento, un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años, sino también porque es apoyar en la responsabilidad que tienen las alcaldías con la infancia y con la adolescencia y la juventud. Con éxito se llevó a cabo la Mesa Extraordinaria de Infancia, encuentro donde se exposieron los lineamientos de Brújula 2019, el programa que rige las actividades en torno al homenaje y celebración del Mes de la Niñez. En este año 2019 le apuntamos nuevamente a celebrar el Mes de la Niñez a partir de las gestiones que se realizan por todo un equipo de trabajo y bajo el liderazgo de la gestora social. Se ha establecido que en todas las dependencias de la Alcaldía, tanto entes internos de la administración como los entes descentralizados, se va a trabajar con el ecosistema. Durante el mes de abril los niños y niñas disfrutarán de un palacio municipal recreado por la fauna, flora, fuentes hídricas y páramos, recursos naturales representativos de nuestro país. Con 40 años de experiencia como vendedora de raspados en el Parque Principal de Florida Blanca, Mariela Murillo nunca pensó que su trabajo mejoraría gracias a una capacitación de la Alcaldía en conocimientos turísticos y cultura de nuestro municipio. Las charlas estuvo muy bonitas porque nos orientaron sobre cómo informarle al visitante los sitios turísticos y los sitios que deben de visitar. No solo ella se benefició con esta campaña promovida por la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con la Secretaría del Interior, el apoyo de la Policía Nacional y la Cámara de Comercio, sino que más de 30 vendedores informales ahora se perfilan como promotores turísticos. Le agradecemos a la administración porque de igual manera han hecho un gran trabajo con nosotros y hemos podido trabajar acá en nuestro Parque Florida Blanca y nos hemos podido organizar y trabajamos de la mano y es que es lo mejor para Florida Blanca. La jornada también permitió concientizarlos de la importancia de formalizar este renglón de la economía para darse a conocer como futuros empresarios ante el municipio y el país. De esta manera llegamos al final de nuestro espacio institucional. Gracias por estar siempre conectados a nuestras redes sociales. Recuerden hablar siempre bien de Florida Blanca. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!